Jajajajaja Marconi con imparaboy Booboy Desde chamaquita con los títeres en jangueo Ay yeah Hace la funda bailando en el tubo Ella no le baja Mucho dinero cayendo parece una cascada Ayyeche Hay aviso de vanguarda Ariana busca la sombrilla que empezó la temporada Ay Dios Hay aviso de vanguarda La presión esta alta parece Medellín Tírate un peso en el putero por fin Empezó la temporada Hay aviso de babada Le dicen Lucy porque es una lucía Baila en el tubo pero estudia ingeniería Quiere dinero no quiere simpatía Y tu tienes tres horas bebiéndote una sangría De Miami el bikini como los delfines Sin pan que el esquini siempre free willy Le gusta McMillis el party esta grilli Mene mene enciende el fil y digo llega la acción Si me mete presión Genesis con Ciclón Si empezó por canción Un par de amigas empresta Lo buena que esta Mi gata canta el otro día se fueron a resta Dinero cayendo parece una cascada Hay aviso de vanguarda Ariana busca la sombrilla que empezó la temporada Hay aviso de vanguarda La presión esta alta parece en Medellín Tirarte un peso en el putero por fin Empezó la temporada Hay aviso de babada Acaba de sacarse un x5 roja La funda de basura es pa que el dinero recoja La rubia la pu también la pelirroja Si el boyano fuma en hoja La bebecita tiene olifan Su pelo es de Mulan La ropa es de Italia como los Ojo Pan Coge mi palo como Bambam Porque yo decía se van Te tengo en mi tofa y siempre esta high Baila desde la high Si te enamoras va En el techo a su fly No vive con la mai Ya mismo sale por la comai Dinero cayendo parece una cascada Hay aviso de vanguarda Ariana busca la sombrilla que empezó la temporada Hay aviso de vanguarda La presión esta alta parece en Medellín Tirarte un peso en el putero por fin Empezó la temporada Hay aviso de vanguarda Desde chamaquita con los títeres en jangueo Hace la funda bailando en el tubo Ella no le baja Hey Bob boy Marconi con imparaboy Ulvarro, Meluel, México, Atollupau Esto otro pa' lo asegurau Dinero cayendo, cayendo, cayendo Parece una cascada Hiciendo el filip 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 Oven Cuey